Cordial saludo, respetado estudiante. En esta ocasión voy a dar unas orientaciones inicialmente para descargar el programa que vamos a utilizar en nuestra actividad de tecnología. El programa se llama Cmap Tool y se utiliza para hacer mapas conceptuales. Inicialmente, como les dije, vamos a observar cómo lo descargamos y lo instalamos en nuestro computador. Lo primero que hacemos es entrar a nuestra cuenta de Google y podemos, por ejemplo, escribir aquí, página oficial de Cmap Tools y nos envía a esta página y en ella vamos a encontrar nuestro programa para descargar. Nos da la opción de descarga para varios sistemas operativos, entre estos está Windows, Linux y el de Apple. Solicitamos la descarga y aquí me da la opción de descargar Cmap Tools. Cerramos esta ventanita y aquí nos solicita unos datos que debo llenar para que me autoricen la descarga, como por ejemplo nuestro correo, nuestra cuenta de correo, entonces voy a colocar mi cuenta, una de mis cuentas. Una vez hemos llenado nuestra cuenta de correo, escribimos nuestro primer nombre, apellido, tipo de organización. Vamos a elegir aquí, es individual para uso no comercial. Aquí vamos a escribir personal, país, vamos a buscar Colombia, sistema operativo, Windows, y nos dice que hagamos esta suma, 2 más 11, cada vez la suma. Ahora, vamos a entregar y nos dice que su descarga ha sido activada, que la última versión es de Cmap Tools de la 6.04. Debo escoger el sistema operativo que tiene mi computador. Usted debe saber si su Windows es de 32 bits o de 64 bits, o es Mac. A saber que Windows tiene su computador, vaya aquí a Inicio, vamos a Equipo, clic derecho, Propiedades, y aquí nos dice Windows 7 Home Premium, miramos a ver qué versión es, y aquí nos dice Tema Operativo 64 bits. Listo, entonces Windows 64 bits. Y aquí nos dice que va a comenzar la descarga. La iniciamos, y ya comenzó la descarga. Me dice que se va a demorar 3 minutos. Esto depende ya de la velocidad de su interno, o la de cada hora. Yo voy a suspender la descarga porque ya lo hice. Entonces voy a decir salir, y se suspendió la descarga porque yo ya lo tengo aquí. Bien, una vez se ha hecho la descarga de Cmap Tool, procedemos a la instalación. Le damos doble clic izquierdo, aceptamos, y comienzan los preparativos para la instalación. Seguimos esperando, la ventana se fue, pero hay que esperar que ahorita me dara el paso a la instalación. Aquí ya comenzó a instalar. Le decimos Siguiente, aceptamos los términos y condiciones, Siguiente, aquí le dejamos el típico, Reinstalación, Siguiente, Instalar, y ahora sí ya comienza la instalación. Esperamos hasta que termine de hacer este trabajo. Y le damos, aquí me dice los idiomas para los que viene soportado el programa español. Le decimos Siguiente, y terminemos. El programa lo vamos a localizar aquí. En todos los programas, está IHMC, Cmap Tool, y abrimos Cmap Tool. Pero, usted también puede escribir aquí, en donde está esta lente, escribir Cmap, y automáticamente me aparece aquí que está instalado. Le damos clic, y le damos acceso. Colocamos nuestro nombre aquí, para que los mapas conceptuales tengan nuestra firma digital. Jorge Ramírez, y Jorge Bebé. Le voy a colocar docente, correo electrónico, si le quiero colocar una contraseña, vamos a ver si no es necesario, si es necesario. Entonces vamos a colocar algo que recordemos después. Colocarle 1, 2, 3, 4, 0, se me permite el programa. Listo, entonces, aquí se va a ampliar la página, para que le dé más espacio.